La Liga Galega da Moto de Campo encara la recta final de la temporada 2018. Tras la disputa de las pruebas de Aperosha, Neda, Mondoñedo y Piñor, la caravana endurera pondrá de nuevo rumbo a la provincia de Acoruña para afrontar el enduro de Abegondo. Una prueba histórica que, al igual que Piñor, celebrará su primera edición bajo el amparo de lente de enduro aficionado. La cita coluñesa se convertirá así en el quinto asalto del año y se perfila como la penúltima cita antes del final de la presente temporada. Su configuración será similar a lo visto ya en Mondoñedo, con 40 kilómetros de Rally Ride dividido en dos especiales, un extrema y un crono test. Como es habitual, las categorías Pro de Elite y Open ejecutarán tres pasadas, mientras que las Amateurs completarán dos. El próximo 3 de junio, Abegondo se perfilará como la capital del mejor enduro del norte peninsular. Después, el turno le llegará a las vacaciones de verano. La última cita de la temporada se disputará durante el último trimestre del año. La segunda cita de la temporada se disputará durante el último trimestre del año.